Hola Scorpio, bienvenidos a todos los escorpianos y feliz cumpleaños. Hoy ya estamos 11 de noviembre, así que esta tirada es mensual del 11 de noviembre al 11 de diciembre. Así que feliz cumpleaños, feliz cumpleaños a mi hermana, Caro, que es escorpiana pura. Así que voy a usar las cartas de Ryder White y después sin estomatizar o aclarar voy a tirar, tengo diferentes mazos acá que después me voy a explicar. Así que ahora pido, como es una tirada general, que traigan al Arcángel Miguel, a Jesús y a todos mis seres de luz para que traigan respuestas a sus preguntas que puedan servirle en la vida diaria. Bueno, mientras voy girando. Bueno, yo lo que veo es que han conseguido, han pasado por tantas cosas, pero tantas cosas han... Es la carta de la muerte, ya lo iba a decir, pero salió después. Vienen de una transformación y se están sanando, se están curando. El 2018 fue difícil y también el anterior y esto es como los últimos... Viste cuando haces los últimos retoques de una total transformación, donde le empiezan a dar valor, hay pérdidas también, pero ojo que acá te dice, mira bien, no mire siempre las copas vacías, mirá, date vuelta, atrás hay dos copas llenas. Si perdiste la esperanza de que puedas tener una relación o tener un trabajo nuevo, acá te dice, no estás mirando donde tenés que mirar. No te lamentes porque vos tenés que empezar como un microemprendimiento y vos tenés que... Eso te tiene totalmente... no sé qué hacer, se llama. Voy para allá, voy para acá. Entonces estoy contrariada, como el dos de espadas, ¿sí? Estoy contrariada en el amor y estoy contrariada en los negocios también, porque yo veo que hay hombres, pero ustedes quieren estar con alguien, para las solteras, pero después se quedan siempre en su casa. Entonces, si se quedan siempre en su casa, nunca van a conocer a alguien. Las que tienen pareja, o los que tienen pareja, ya es un momento también de transformar esa pareja y empezar a quitar hábitos que son como... de adicción, de necesidad hacia el otro, para empezar a liberarse, a liberar al otro, ¿sí? Veo mucha comunicación. Veo... va a aparecer un hombre, si todavía no apareció, para las solteras va a aparecer un hombre a través de redes o a través de... Yo veo más a través de redes, no a través de amigos, sino más bien la templanza, que es el equilibrio. Un hombre que te trae equilibrio y amor a la vida. La copa es amor. Acuérdense todos que las copas es la parte emocional y en esta templanza es comunicación, ¿sí? Y equilibrio. Va a venir un hombre que les va a traer equilibrio y comunicación. Y este es el hombre que trae la espada, el... como lleva la copa, ¿sí? Así que no se resignen porque va a aparecer. Está... tenés que... El ser humano es el único ser que quiere diferentes resultados haciendo siempre lo mismo. Lo dijo Einstein. Y es un poco lo que veo acá, Scorpio. A ver, querés conocer, ayuda, porque metido en tu casa en un colchón no lo vas a conseguir ni lo vas a encontrar. Salí, porque está. No te resignes ni pierdas esperanzas porque totalmente está. Acá te sale la estrella, la estrella. Sí, hasta creo que algún ser de luz tuyo lo manda para vos. Venís de muchos fracasos y de depresiones o de pérdidas, de duelos. Y es momento de dar un giro de 180 grados y empezar a disfrutar. Acá está... Me habla de disfrutar, disfrutar en familia todas mis emociones. Ponerme en paz con todos y disfrutar porque me lo merezco. ¿Sí? Porque han pasado por lo menos dos años que fueron terribles. Y ahora viene la parte en que voy a cosechar lo que sembré. ¿Tenés ahorrado algo como...? Son dos cosas. Por un lado es plata ahorrada, pero por el otro lado también porque me viene esta respuesta, ¿no? Es cuánto daño te han hecho para que estés cerrado como estás. Porque el corazón está totalmente puesto en una celda de hierro para que nadie lo toque. Tan lastimada, tantas angustias, tantos dolores, ¿sí? Así que están sensibles, tengan cuidado quién muestran esa sensibilidad y a quién no. Yo veo mucho miedo a enamorarme también, porque del sufrimiento. Y la papisa que es la que oculta todo, ¿no? La que tiene todo... Tiene todo en secreto. Es como que a veces necesitas decir, bueno, yo también necesito a alguien. Necesito a alguien que me ayude, que me lleve, que me dé un consejo. Siempre estoy dando. Así que vas a tener que aprender a pedir. Porque si vos no sabés pedir, no podés dar. Por lo menos no desde un lugar sano. Entonces tenés que aprender a pedir porque no sos inmortal. No sos... No seas omnipotente. Y dejate ayudar. Pedí ayuda, dejate ayudar. Es un momento que se viene después de plenitud. De disfrutar lo que coseché, que también lo estoy haciendo. Pero en lo personal y en lo familiar. Eso digo en lo familiar. En el amor, los que están en pareja, ya dije, van a escalar un escalón más de compromiso. Los que no estén, va a aparecer cuando ustedes se abran. Si ustedes no se abren, no va a aparecer. Pero ya está marcado. Lo más importante para ustedes es la familia. ¿Sí? Tener la familia tranquila, tener la familia en paz. Scorpio, es su base, su contención. Pero también estás dando, dando, dando y necesitas recibir. Y como... Miren, este es el 10 de espadas. No hay 11 espadas. Hay 10. En las cartas del tarot es el máximo de espadas. Que te clavaron puñales y puñales y puñales. De esto venís vos. De un sufrimiento como este. Te clavaron todas las espadas que puede haber habido. Y entonces de ahí empiezan muchísimas personas que pensaste que no, bueno, te han traicionado. Y ¿sabés qué te digo? Que desde ese momento lo que tiene de bueno es que hay una transformación total. O sea, este es un corte de cuajo. Ahora viene todo esto que me merezco. Ahora viene el disfrute. Pero vos tenés que aprender a disfrutar. Porque vos no sabés disfrutar, Scorpio. Es tan importante. Lo que sí veo es una familia feliz en este momento. No hay discordias o lo que veo que es lo que te sostiene. ¿Sí? Está lleno de ilusiones. Pero es como si hay una parte tuya en la que estás un poco perdida. Como que no, o perdido. Porque no sabés para dónde ir. No sabés qué camino tomar. Tenés una imaginación frondosa. Todas las ilusiones. Todas. Se van a dar. Se van a materializar. Porque hacés visualizaciones. No sé leer la palabra. Con lo que querés y lo que deseás. Aprendé a pedir. Aprendé a pedir no solamente a otra persona. Aprendé a pedir a Dios. O al que vos consideres que es Dios. O Buda. O Alá. Quien sea que es tu Dios. Pedile. Te lo merecés. Veniste miles de espadas clavadas. Vos te merecés sentir amor. Te merecés tener una pareja. Veo viajes. También una entrada de dinero. Antes de... O sea, lo de los viajes. Esta es la carta de los viajes. Lo dije antes que salga. Porque... Porque el mundo no solamente son viajes, sino que son ciclos que se cierran, ¿no? La mitad. Y ciclos que se abren. O sea, todo lo viejo queda atrás y lo que no esté transformado también. Para un futuro de disfrutar y de cosechar lo que sembraste. ¿Sí? Todos los demás que no hayan hecho un paso adelante en esto, se quedan atrás. Vos necesitas disfrutar. Yo veo que hombres nos faltan y también veo a Scorpio muy, pero muy, con una intensidad, con unas ganas, con unas ganas, como digamos, calentura, algo así. Con muchas, muchas ganas de encontrar una compañera, un compañero y se les va a dar. Entre este mes y el mes que viene. ¿Sí? Sepan elegir. Abrí el corazón. Abrílo. Con el corazón cerrado. No se puede hacer nada. Ya pasó. Todo lo que pasó es pasado. Ya está. Vos tenés una fuerza increíble, porque así saliste adelante siempre. Pero ahora esto va a cambiar. Vienen mensajes. De una, de otra mujer. Acá está. Ah, o vas a viajar con una amiga, o con una hija, o con un hijo. Hay un viaje pensado donde todo va a salir increíble. ¿Sí? Voy a tirar para... Para... En el dinero, les dije que casi todo lo que me salían eran... Amor. Miren, 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 el caballero de copas, que es amor, son emociones, que aparece. Aparece el rey de copas también. O sea que están totalmente concentrados en el amor. También me salen oros, pero también me salen nueve de copas. Digo, todas las copas que salen son impresionantes. Sale el ermitaño de haber estado en un periodo aislados, aisladas. ¿Sí? El ermitaño es el signo de... Representa el signo de Virgo. Pero es haber estado aislado o aislada. Y ahora tenés que salir. Renacer es la palabra. Tenés que renacer. Ya hubo un renacimiento tuyo. Pero ahora en lo personal. Tenés que aprender a... A hacer las cosas diferente para tener resultados diferentes. Entonces, necesitas aprender a pedir. Porque todo... Acá te dice... Acá viene la estrella y te dice... ¿Sabés qué? Scorpio. Pero yo necesito un equilibrio entre pedir y entregar. No solamente de vos solo. Porque si no... Vos vas a ver que ella tiene un pie en el agua. Que está en el agua en la orilla. Está totalmente equilibrada. Está totalmente cómoda. Yo necesito ese... No me conformo con cualquier cosa. Necesito esa estabilidad. Y que me... Ya tengo mi estructura. Ya tengo mi familia. Si un hombre que me venga a traer amor, compromiso... Y este... Esto. Estructura. Ya es tiempo de... De no... De no dejarse... Esto no es para... Es una sensación de que... Acá el rey de oros también. Entonces puede ser Capricornio. Puede ser Tauro o Virgo. ¿No? Pero hay muchos hombres que aparecen. Y ustedes no sé dónde están las que están solteras. Porque estarán dando vuelta por algún lado. O si no, empiecen a practicar de salir. Voy a tirar las cartas del oráculo de los... Del romance. Que me las regalaron. Están en francés. Son muy lindas, pero son muy duras. Y también un beso a mi hermana Carola. Que me enseñó siempre desde chiquita a mezclar las cartas así. Me encanta. Lo único que no sé es el tema de... De que son muy, pero muy poco flexibles. Bueno, vamos a abrir así. Y vamos a sacar tres cartas. La primera... Es esta. Esta es la segunda. Y esta. Este quiero. ¿Se esconde? Quiero una que se esconde. No, a ver. Voy a ver ahora cuál es. Te escondías. Bueno. Acá el tarot no solo es predictivo. Sino es también poder ver una situación desde un ángulo más claro. Y ver cosas que generalmente no vemos. Y actuar de diferente manera. Acá dice... Acá dice... Habla sobre todo de tener conversaciones de corazón a corazón. O sea, y que pronto o ya tienen a alguien o van a encontrar a alguien que van a tener muchísima, pero muchísima química. Voy a sacar alguna más. Voy a sacar alguna más. Y este es algo que vos tenés que aprender. Es vos merecés el amor. Si vos no sentís que merecés amor, no podés dar amor a los demás. Ni sentirlo. Entonces yo te digo, Scorpio. Abrite. Vos merecés. Usar la palabra merecés. Poner visualizaciones con yo merezco esto. Merezco una pareja que me ame. Merezco... ¿Sí? Entonces vos merecés ser amado. Eso sería lo que... Si les gustó... Voy a tirar un poco más unas... Son Lenormand, si son francesas, que a veces son como más lapidarias. ¿Viste? Dan como consejos así más... O muestran cartas más fuertes. Vienen de mucho sufrimiento a nivel... En el amor. Mucho sufrimiento. Y hoy faltas de abrazos, besos, de... Bueno... No es fácil estar solo, pero peor es estar mal acompañado. ¿Sí? A ver qué me dicen las cartas del Enormo. Ah, bueno. Mirá, si yo te digo que este año va a ser este... Cuidado con algunas personas tóxicas. Eso dice. Pero dicen que hay un compromiso. ¿Sí? Entonces, un compromiso. Y sale... Ojo, las personas tóxicas. Y sale tu jardín, tu casa y el sol. El sol es la carta más linda que hay porque el sol es el amor. El amor como... Como compasión. El amor por todo. Por todo el mundo. Hasta por las personas que nos lastiman. Por todo. Entonces, es irradiar amor. Imagínense qué linda que es esta carta. Y como la tiramos para esta pareja, para ver una pareja, si sos hombre, seguramente te vayas a encontrar a fin de mes y sos soltero, ¿no? Con alguien que realmente te va a gustar. Y si sos mujer, es dejar de ponerte obstáculos. Sos vos misma que te pones obstáculos para no poder llegar. Es impresionante la fuerza. Este es el árbol de... ¿Cómo se llama? Ese que tiene la madera tan roble, ¿no? Sos un roble realmente. Pero le tenés miedo al amor. Le tenés miedo al amor porque te lastimaron mucho. Le has quedado tan, pero tan lastimada que estás ahí dando, dando sin recibir nada a cambio. O recibiendo, sí, pero en el amor... Ups, se me cayeron las cartas. En el amor, no. Voy a sacar unas de Lichín que me gustan a mí porque también... Ah, mirá, voló. Así que tiene que ser esta. Voló. Y de acá se saca una. Así que tiene que ser esta. Y me habla de... Esto, lo que yo estoy diciendo. ¿Saben que hay una renovación espiritual? Hay como si fuera un rejuvenecimiento. Es dejar todo. Contener y ser contenido. Es dejar todos los que no están transformados o todos los que son, como se dice, que son basura. La gente que es mala, que es tóxica. Eso. Dejarla atrás. Tienes el caldero, tenés la alquimia, la alquimia interna. Viene de cómo me puedo sanar. Cómo me voy a sanar. ¿Sí? Me estoy sanando. Porque en este mismo momento vos te estás sanando. Para llegar después a conseguir tu pareja que te va a estar esperando. Pero primero estás sanando. Venís de mucho dolor, tenés que, ese dolor del que venís lo tenés que traspasar para convertirte en alguien que pueda tener la sabiduría de discernir. Con alguien que poder contenerte a vos mismo y que te contengan. Acá hay una cuestión de reciprocidad. O sea, yo doy y me dan. La palabra pareja viene de par. Y ustedes fueron siempre los que más escorpio dieron. Y toda esa bronca es porque no hay equilibrio. Tienen que aprender, así como lo aprenden en la familia, lo tienen que aprender en la pareja. Yo te doy y vos me das porque en una pareja tenemos que salir los dos enriquecidos. No vos solo y yo no. Así que bueno, mi nombre es Flor, esto es Fénix Tarot. Y si quieren una lectura, como se dice, personal, la cajita ahí abajo dice mi número de WhatsApp. Si no, los veo el próximo mes. Y si ven también que no coincide su historia, busquen su ascendente y su Venus. Sí, porque yo muchas veces lo que hago es buscar cuando veo que no resulta mucho mi tirada. Voy por ahí a Venus y es tal cual lo que me está pasando. Bueno, me despido con una frase y esa frase es querete, amate y disfruta todo lo que tenés. Disfruta cuando algunos veces me dicen, pero ¿qué tengo? No tengo el aire que respiras, el poder levantarte todas las mañanas, tus piernas, tus brazos, tus ojos que ven. Gracias. Gracias a ustedes. Beso enorme.